¡Hola! Lo primero de todo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz noche buena y feliz todo! Espero que estéis pasando unas fiestas muy guays Yo estos días me he pillado vacaciones o sea que, si me seguís por Twitter ya sabéis que voy a intentar publicar varios vídeos de estas fiestas, estas navidades alguno más de lo normal, así que estaros atentos porque lo que sí que va a ser es que va a ser un poco loco, no sé si podré publicar los jueves, si publicaré jueves, domingos, algún sábado ya veré. Lo que seguro es que voy a sacar dos vídeos por semana durante estas dos semanas, así que pues nada ¡Enjoy! Me hubiera gustado realmente hacer un vídeo más navideño, pero es que este vídeo yo hago con ganas de hacerlo tantísimo tiempo y se me están acumulando tantas cosas que no podía dejarlo pasar más. Y ahora vamos a empezar a hablar de series que ya os digo, llevo sin hablar de series en el canal desde hace como tres meses porque, no sé, no se acaba el rato para hacerlo y tengo muchísimas acumuladas. Una de las series que he visto hace mil años ya fue la tercera temporada de Narcos que me encantó. Básicamente yo tenía bastante miedo por el cambio de protagonistas que hay en esta tercera temporada, pero me ha gustado mucho, es cierto que al principio me costó un poquitín arrancar, pero luego fue un no parar, me gustó mucho el giro que dan, aunque no sean tan carismáticos la mayoría de personajes consiguen que te atrape la historia de la misma manera sigue teniendo esa parte histórica que me gusta tanto, tanto de una manera que te lo pasas muy bien cuando lo ves o sea, si lo pasas mal, sufres pero al mismo tiempo tiene su sentido del humor, tiene sus personajes increíbles, tiene sus momentos de infarto bueno, es una serie que a mi me encanta me gusta muchísimo y que espero que siga mil temporadas más porque, en serio, estoy aprendiendo un montón con ella y me encanta otra serie que vi allá por el verano ya fue Glow, es una serie que levantó cierto Roboel en su momento la gente habló bastante de ella y yo tuve mis más y mis menos con Glow es una serie rara para mi me recordó ciertas cosas a Orange is the New Black, sobre todo la parte positiva de que nos muestra a muchas mujeres muy distintas mujeres reales de todo tipo de personalidades edades, cuerpos yo que sé, situaciones mujeres que puedes ver por la calle y no actrices que serán actrices, pero parecen realmente no sé, mujeres de verdad y eso se agradece tantísimo que ya solo por eso a mi me gustó la serie pero sí que es verdad que no sé por qué a mi no llegó a engancharme y para hacer capítulos de solo media hora tardé muchísimo en verla creo que es una serie entretenida, divertida muy ochentera que tiene sus momentos pero a mi por lo menos las protagonistas principales como que, y su rollo personal como que me daba igual a mi me gustaban más las secundarias entonces eso, eso, me echo un poquitín para atrás sobre todo las protagonistas y el director este asquerosete que, en fin pero bueno, es una serie entretenida, divertida y con ese punto de diversidad que creo que es lo que la convierte en algo verdaderamente interesante y original luego por supuesto, llegó Halloween llegó Stranger Things es una serie que ya sabéis que a mi la primera temporada me gustó bastante aunque no llegue al punto de locura absoluta que tiene mucha gente que es como ultra fan y los vuelve locos a mi, bueno, me lo paso bien con Stranger Things pero cuando se acaba, se acabó paso a otras cosas y sobrevivo quiero decir, espero con más ansias por ejemplo, pues nuevas temporadas de Narcos por ejemplo, de series que os estaba hablando ahora que la de Stranger Things es como una serie así de enganche que te ves varios episodios que te lo pasas muy bien pero, bueno, que si no hiciera más yo tampoco me haría la de Akiri, vamos que no es de mis series ahí locura aún así, es una serie que me lo paso muy bien que tiene momentazos increíbles que tiene ese punto de nostalgia total que los que nacimos en los 80 o anterior pues nos encanta y bueno, por haber sido muy parecida a la anterior, creo que me ha gustado más o menos lo mismo me lo paso más o menos igual de bien y quizá para mí el punto más negativo es que tiene un punto romántico que, ¡fuaj! o sea, no sé, no sé si os habrá pasado a vosotros pero a mí el rollo este de los niños y sus romances me dan, no sé, repelús es que no me mola nada este exceso de azúcar y romanticismo ya os digo, me lo pasé bien sin ser una locura creo que a veces se pasan homenajeando todo el rollo ese alien y tal a mí me cansó, me gustaban más que fueran hacia ciencia ficción que el más acción que a veces parecía que estabas viendo eso Alien o Parque Jurásico en vez de una serie más de fantasía, ciencia ficción que es lo que me gustaría que tiraran hacia ahí pero bueno, también es verdad que que parece que vamos hacia un punto X-Men que a mí eso me encanta a mí me parece una serie entretenidísima que te lo pasas súper bien con ella que está muy bien realizada que los actores están genial, los niños están increíbles que te ríes mucho con algunas cosas y ojalá más sentido del humor y menos romance para la próxima temporada vamos pasando ya los platos fuertes hace relativamente poco me vi Mindhunter que es una serie de la que tenéis una reseña en el blog y os la voy a dejar abajo como todas las reseñas que tengo hechas en el blog ya sabéis, abajo en la cajita las tenéis Mindhunter me encantó o sea, es una serie que no quería ver o que no tenía ningún interés por ver o sea, ahí en mi pantalla de Netflix salía todo el rato Mindhunter, Mindhunter y digo, pero esto no me interesa o sea, lo único que me molaba era que salía Olivia Olivia... bueno, no sé cómo se llama esa actriz pero es Olivia de Fringe que es una serie maravillosa de ciencia ficción y pues es lo único que me llamaba la atención pero en un podcast de O Televisión que es uno de mis podcasts de súper referencia me imagino que los conoceréis porque son buenísimos bueno, pues... la verdad que lo recomendaba un montón y como me fío 100% de sus justos pues ahí que me lo hace es también dado en los 70, creo recordar y trata de dos agentes del FBI y una psiquiatra que intentan catalogar a todos los asesinos en serie porque de aquí ya ni siquiera existía pues la palabra asesino en serie eran asesinos y flipaban con oh dios mío, puede haber asesinos que sean asesinos en serie que maten a más gente pues sí pues el caso es que están en ese punto de descubrimiento y esta gente lo que intentaba era catalogarlos intentar descubrir que los convertía realmente en asesinos para poder cazar antes o pillar antes a otros asesinos en serie ver que tenían en común y todo esto pues parece lógico pero de aquí ya para ellos supuso un mundo y es interesantísimo como está contado la tensión que te genera pero al mismo tiempo yo al menos la devoré es diferente y de verdad si estáis hartos de las series policíacas y todo ese rollo que a mí me pasa darle una proteína a Mindhunter porque es algo distinto y pasar los primeros episodios que son un poco rarillos que en el tercero ya vais a estar atrapados de verdad a mí... bueno, yo no podía parar me gustó muchísimo y de hecho tengo muchísimas ganas de que salga la segunda temporada otra serie que vi hace muy poquito en este caso miniserie fue Alias Grace bueno, sabéis que me encantó el libro de Margaret Atwood es un libro buenísimo y creo que la adaptación es... no voy a decir perfecta pero es genial también creo que es una adaptación muy muy buena que la actriz principal es un super acierto porque lo hace genial es una actriz buenísima yo no la conocía de nada y me he quedado con su cara está muy bien contada toda la historia de Grace que nos va contando pues en retrospectiva como ella acabó en prisión siendo acosada de asesinato como estuvo a punto de ser sentenciada a muerte pues toda su historia de cómo llegó hasta ahí los abusos que pasó las penurias que vivió en su infancia y luego también todo el caso de asesinato la producción es muy buena el guion está muy bien y quizá lo único que me faltó fue más esa especie de inquietud que te genera la novela yo creo que nunca sabes Grace si dice la verdad si no la dice si... no sé es un personaje tan ambiguo y en la serie no te lo muestran como un personaje tan ambiguo realmente como que te posiciona mucho desde el principio y eso creo que lo que más molaba del libro precisamente era eso que tú estabas todo el rato intentando descubrir pues esta persona que le pasaba en la serie estás más interesado por ver cómo avanzan los acontecimientos o cómo llegó hasta ahí pero bueno me parece una serie muy muy buena y os digo una miniserie que se ve muy rápido son solo seis episodios es histórica es un period drama un poco durillo pero genial muy muy bien llegamos a The Crown con su segunda temporada The Crown es una serie que bueno os hablé de ella el año pasado la catalogé como la mejor serie del año al menos para mí yo su primera temporada la disfruté muchísimo ya sabéis que también es una serie histórica que nos habla del reinado de Isabel II cada temporada es una década de su reinado más o menos empieza pues cuando aún era rey su padre aquí ya estamos entrando en los años 60 y tengo que decir que me ha gustado algo menos esta temporada la primera parte de la serie me gustó mucho hasta el quinto episodio el cuarto y el quinto me encantaron los dos episodios pero la segunda parte me parece que flojeó un poquito más aún así sigue siendo una serie brutal brutal y maravillosa y que te engancha muchísimo que los actores y sobre todo las actrices son increíbles o sea la maravillosa actriz que hace de la reina que ay ahora no me sale su nombre pero bueno ya fue Little Dorrit es una actriz que me encanta desde siempre pero es que aquí está está de una manera si ya era se la veía bueno desbordante en la primera temporada aquí es brutal cómo se mueve cómo habla tenéis que verla en versión original de verdad es una pasada quizá lo que menos me gusta de esta temporada es que está muy centrada en los personajes y sus problemáticas y no tanto en la política en la situación social como ocurría en la primera temporada aquí sí vemos pequeños atisbos de lo que está pasando en esos momentos en Inglaterra y conflictos que están teniendo pero ni el primer ministro tiene la importancia que tenía Churchill en la primera temporada ni de lejos ni tiene su carisma ni ya os digo me faltó un poco más de contexto que esa parte de política social es casi lo que más me gusta de The Crown y aquí está muy centrado pues en los personajes principales ¿no? y bueno y ya os digo que hay capítulos que me encantaron como el cuarto y el quinto que son una pasada por ejemplo el capítulo de Kennedy no me gustó mucho de hecho no me gusta la versión que dan o la visión que dan de Kennedy de Jackie no sé no me lo creí mucho sobre todo Jackie es actriz no la veía en absoluto no me gusta ese rollo que dan se inventan un poco de los celos y tal bueno no sé me parece darle como demasiada importancia cosas que no creo que tengan tanta importancia pero bueno ya os digo sigue apareciendo una serie buenísima de las mejores del año y que estoy deseando ver la tercera temporada es una pena que cambien los actores pero por otra parte lo entiendo y no sé súper recomendable todo la banda sonora la producción los actores el guión es muy bueno bueno es que es una serie de diez llegamos a la última serie que es de Marvelous Mrs. Maisel que es la nueva serie de Amy Sherman Paladino la creadora de las chicas Gilmore bueno esta serie yo tenía unos ganas de verla increíble la tenéis en Amazon Prime Video por cierto si tenéis Amazon Prime pues la tenéis ahí gratis y es una miniserie diría yo no sé series son ocho capítulos o siete muy poquitos y a ver me ha gustado bastante no es que me haya enamorado a nivel chicas Gilmore pero por ejemplo me ha gustado bastante más que Boomheads que es la serie de la otra serie que hizo Amy Sherman Paladino hace unos años y que me parece que estaba intentando repetir lo mismo que con las chicas Gilmore pero siendo mucho peor en este caso se nota que la que Amy Sherman Paladino ha aprendido la lección y ha hecho algo totalmente distinto a las chicas Gilmore no tiene su carisma ni su encanto pero es una serie especial que yo creo que si le das una oportunidad aquí la nota la idea esa de chicas Gilmore chicas Gilmore chicas Gilmore pues te va a gustar a mí por lo menos yo por lo menos me lo pasé muy bien también todos los años 50 y nos cuenta esta vida de esta joven ama de casa esposa perfecta madre perfecta de una familia judía pero bueno el caso es que es la típica mujer perfecta de los años 50 que de pronto pues su vida se viene abajo y pues tiene que replantearse las cosas y de hecho se mete en la comedia porque quiere ser pues cómica y la serie es la verdad que no es que te partas de risa pero simpática se deja ver muy bien tiene momentos muy entrañables hay cierto cierta crítica y hacia la situación de la mujer en aquella época interesante y bueno no sé hay personajes que me gustan bastante quizá lo único que no soporto es el marido de la protagonista los demás todos se hacen querer en cierta manera y la puesta en escena la fotografía la banda sonora es genial es impresionante solo por eso merece la pena el vestuario no sé todo me encanta está hecho de cierta manera que es bastante artificial no vais a ver Mad Men vale sino algo como muy eso escenificado todo pero tiene eso algo especial y carismático a mí me ha gustado mucho tengo a pesar de ciertas cosas que le he visto que a ver no es una serie perfecta y repito no es las chicas de Gilmore pero es una serie como diferente y que tengo ganas de ver en qué se va a convertir porque esta primera temporada es bastante introductoria y nada más antes de que se me apague la cámara porque Dios mío llevo aquí grabando 80 horas vamos a dejarlo ya os digo nos veremos dentro de poco no sé cuándo pero pronto estaré con vosotros de nuevo espero que me contéis si habéis visto alguna de estas series espero todas vuestras opiniones en los comentarios que nos vemos pronto muchísimas gracias por estar ahí adiós